Hola a todos. En la versión 3.2 de PUBG Mobile, Metro Royale es más épico que nunca. Ahora tenemos un nuevo mapa, con nuevas jugabilidades y objetos nuevos. Todo esto forma parte del capítulo 18. Veamos el nuevo contenido. El nuevo mapa más esperado por fin está aquí. Este campo de batalla montañoso nevado de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Utiliza el entorno diverso para todo tipo de estrategias y encuentra recompensas de mayor calidad dentro de archivadores y cajas de armas en la zona de radiación. Intensas batallas y abundantes recompensas te esperan en la base ártica. Libera tu imaginación en la base ártica y regresa con un botín abundante. En el nuevo mapa de la base ártica puedes destruir parte del paisaje. En el clima nevado utiliza el paisaje destruible junto con las tirolesas para ascender rápidamente y una alarma táctica que detecta posiciones enemigas para crear tus propias tácticas únicas y apoderarte del botín de tus oponentes. Además, después de la actualización, se abrirán periódicamente salas de provisiones avanzadas secretas que contienen lingotes de oro, equipamiento fantástico y más recompensas increíbles. Además, puede que te encuentres con el comerciante itinerante que intercambiará recursos contigo. Encuentra artículos a vender que él desee, incluso los más comunes, para recibir una gran suma a cambio. Pero ten en cuenta que solo puedes comerciar tres veces. ¿Quieres ganar una fortuna? Encuentra artículos que el comerciante itinerante desee. Estamos seguros de que estos dos métodos se convertirán en formas invaluables de obtener precioso botín. En esta actualización, hemos agregado dos nuevos jefes y un enemigo BW grupal. Ellos son Comandante Ártico, Tanque Blindado y Robo Devastador. Entre ellos, el Comandante Ártico rocía una niebla helada que ralentiza a los jugadores. Destruye el tanque de nitrógeno líquido azul helado para explotar su mayor debilidad. Unámonos para vencerlo y ganar montones de equipamiento fantástico en recompensas. El tanque blindado puede atacar con un cañón y una ametralladora y posee una armadura única que reduce la mayoría del daño de municiones de bajo nivel. Pero no te preocupes, podemos usar un lanzagranadas para romper su armadura y derrotarlo rápidamente. Suelta montones de efectivo y montones de oro. ¿A quién no le gusta un poco de efectivo metro? ¡Vamos a derrotarlo juntos! Finalmente, el Robo Devastador es un enemigo grupal compuesto por un jefe y numerosos perros robot. Si alguno de ellos detecta a tu equipo, alertarán a todo el grupo y atacarán colectivamente. Ten mucho cuidado con ellos. En la última actualización, agregamos un arma de fuego que utiliza aire presurizado para disparar esferas de acero. Podemos aumentar activamente la presión y cuanto mayor sea la presión, mayor será el daño infligido. Los disparos son muy silenciosos, haciéndola perfecta para emboscar a los enemigos. Usa este francotirador silencioso para aplastar a tus enemigos y apoderarte de su botín. Además, agregamos nuevos artículos para vender y eliminamos el lanzagranadas M203 del mercado negro. Además, también agregamos nuevos rasgos especiales para la armadura fantástica, armadura de extremidades, sonar táctico, bala hueca y conjunto de primeros auxilios. También ajustamos el rasgo especial del material duradero a la durabilidad del equipamiento no se degrada. Juega ahora para experimentar los nuevos rasgos de objetos fantásticos. En la actualización del capítulo 18, hemos agregado estabilidad, destreza, protección y maestría de ametralladora como nuevos nodos de talento. Usa el talento maestría de ametralladora para aumentar tu daño de ametralladora. Combinado con una MG3, podrás dominar cada rincón de la base ártica. Al mismo tiempo, ya no necesitas maximizar los talentos anteriores antes de desbloquear el nivel 4. Prueba los nuevos talentos y crea tus propias poderosas combinaciones de batalla. En la última actualización, también agregamos la expansión de la mochila. Usa tu efectivo metro para expandir temporalmente tu mochila. También puedes comprar el Royal Pass de la temporada actual para expandir tu mochila durante toda la temporada. Si tienes un compañero permanente, también recibirás una expansión permanente de mochila. Probemos la capacidad de la expansión de la mochila juntos. También actualizamos los coleccionables para el capítulo 18 y los coleccionables especiales para 2024. ¡Coleccionados a todos! Como parte de la actualización, el nivel de favorabilidad de los NPCs en tu puesto de mando se elevará al nivel 20 y si añadimos las recompensas correspondientes. También añadimos nuevas recompensas de Honor. Alcanza los niveles de Honor correspondientes para obtenerlas. Metro Royal estará disponible desde el 11 de enero de 2024 a la 1, UTC Plausero hasta el 10 de marzo de 2024 a las 23.59 UTC Plausero. Además de estas actualizaciones épicas, habrá eventos exclusivos de Metro próximamente. Así que mantente atento. Eso es todo sobre el nuevo y emocionante contenido de Metro Royal en el capítulo 18. Asegúrate de consultar nuestra comunidad oficial. Mantente al tanto de cualquier cambio en el juego y sé el primero en alcanzar la victoria. ¡Que tengas una evacuación exitosa y una cosecha abundante!